Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y hoy en este video les voy a decir cuáles son los productos de skin care que sí debemos y podemos guardar en un refrigeradorcito de skin care, en un mini fridge para que pues los productos funcionen mejor y nos den resultados increíbles. Todo eso en este video. Ya sabemos que en los últimos años se han puesto de moda este tipo de refrigeradorcitos para guardar nuestro producto de skin care, de todos los colores, los tamaños, los precios también. Este es de una marca que se llama Good Molecules que a mí me lo mandaron hace como un par de años, pero hay muchísimas marcas más que te los encuentras en Amazon desde los 12 dólares hasta los cientos de dólares si tú quieres ponerte como que más fancy, más elegante. Y la verdad que hay unos muy bonitos en Amazon que yo les voy a estar compartiendo algunas links aquí abajo por si desean comprarlos, esos refrigeradores. Miren aquí en la pantalla le pongo algunas capturas de pantalla de los que yo he estado viendo que son un poquito más costosos, pero están divinos que van a hacer que tu baño se vea espectacular. Pero bueno, vamos a hablar de productos de skin care que sí deberíamos de guardar en el refrigerador. Y sabes que algo bien importante no tiene que ser en este tipo de refrigeradorcitos, tú podrías utilizar el refrigerador de tu cocina, ahí pones tus cositas, tienes que bajar o tienes que salir a la cocina cada vez que los necesites, pero no pasa nada. Es una forma de ahorrar espacio, de ahorrar dinero y no comprar productitos o aparatitos como este donde podemos hacer uso del que tenemos en la cocina si es que usted tiene espacio. Pero bueno, ¿cuáles son esos productos que sí debemos de guardar? Hay mucha confusión, luego a mí me preguntan mucho, oye Yasmani y la vitamina C va en el refrigerador, el retinol, mis cremas, ¿qué pongo en el refrigerador? Y te voy a decir, voy a comenzar con la vitamina C que es una pregunta que me hacen mucho y la gente cree que si la guardas en el refrigerador te va a durar mucho más tiempo y se va a oxidar menos rápido. Y la respuesta es sí y no. No tienes que guardar tu vitamina C necesariamente en el refrigerador. Si tú tienes un serum de vitamina C y lo mantienes alejado de la luz directa, lo guardas en un cajoncito y tu vitamina C viene en un frasco opaco, no necesitas refrigerarla. Si quieres lo podrías hacer, pero no es necesaria refrigerar esa vitamina C para que funcione bien y te dure más tiempo. La vitamina C te va a durar el mismo tiempo, un mes, dos meses, ponle tú hasta tres meses, esté refrigerada o esté afuera. Además que si una vitamina C te dura más de tres meses, no la estás usando, la cantidad correcta no estás usando la suficiente como para que te dure más de tres meses. Una vitamina C te debe de durar dos meses máximo cuando la estamos usando como debe de ser y en la cantidad correcta. Ya está. Clarificando eso, ahora sí vamos a pasar a los productos que deberíamos de guardar en nuestro skin care, en nuestro refrigerador de skin care. Número uno, las sheet masks o las mascarillas, esas de telita que nos ponemos aquí en la carita. Esas hay que mantenerlas en el refrigerador porque son mascarillas principalmente para iluminar el rostro, para tonificar puede ser o para hidratar que es la mayoría de ellas. Y si está fresquita, al momento de ponérnosla, recuerden que el frío nos ayuda a tener esa apariencia como que una piel mucho más tensa, mucho más bonita, mucho más fresca. Así que hay que mantener esas mascarillas siempre en el refrigerador, que estén fresquitas. Además, esas mascarillas yo te recomiendo que las utilices de día principalmente porque en las mañanas te vas como que a despertar de volada. Así que las sheet masks van para el refrigerador como de que no. El siguiente producto o más bien es una herramienta, estamos hablando de la guacha o del rodillo de jade, que vaya, son necesarios. Sí y no, no necesitas uno de esos como para tener una rutina bien completa, pero si los tienes, úsalos, te van a ayudar a masajearte, a drenar todo ese líquido que tenemos. Y por qué no, hasta temporalmente darte una apariencia más perfilada siempre y cuando los uses regularmente y le masajes como debe de ser. Así que esos aparatos también en el refrigerador, porque entre más fresquitos estén, más helados estén, nos van a ayudar a desinflamarnos mucho más rápido. Esos hay que meternos al refri como de que no, y entre más fríos, más ricos. Otro producto que también nos va a ayudar muchísimo si está en el refrigerador son las cremas hidratantes a base de gel, como esta que es muy popular, la Hydro Boost de Neutrogena. Esta fresquita, créenme lo que va a ser una cosa deliciosa en tu piel y más en los tiempos de primavera, verano, que hace un calor tremendo. Te lo pones así fresquito, se va a sentir delicioso después de que regresaste de asolearte. O si eres una persona que sufre mucho de rojeces, algo fresco te puede ayudar muchísimo. O el calor, qué sé yo, algo. Simplemente tus cremitas que sean en formato de gel, manténlo en el refrigerador y te va a ir fabuloso. Otra cosa importante que hay que mantener en el refrigerador son las brumas faciales o el agüita termal. Ya sabemos que el agua termal tampoco es algo que sea completamente necesario en nuestra rutina de skin care. Pero si tenemos una piel con rosácea, una piel muy roja, muy sensible, el agüita termal siempre nos va a ayudar a calmar las irritaciones de nuestra piel y ayudarnos también con las rojeces de la piel. Así que manténla siempre fresca que sea posible, o sea, todo el tiempo de ser posible. Y después de la limpieza te pones tu agüita termal, después de tu crema hidratante te pones tu crema termal. Antes de irte a dormir, antes de tu maquillaje, después de tu maquillaje o durante el día para refrescarte, el agüita termal te va a encantar. Yo tengo una perrita bien, no mal creada, bien, bien, ¿cómo se dice? Apapachada, la Francesca. A ver si les pongo una foto por aquí. Y a ella le encanta, a ella no le gusta el calor. Y cada vez que yo me pongo esto se me arrima y ahí estoy yo poniéndole su agüita termal por su cara. Y lo disfruta, hace su cara así como que le ponemos su agüita termal y le encanta. Manténganla en el refrigerador. Otra cosa que también nos va a ayudar es las cremas de ojos siempre que mantenerlas heladas. Porque esta zona se nos tiende a hinchar. Y si usamos una crema de ojos es principalmente para las arrugas, para lo hinchado, para las ojeras. Así que si tu crema de ojos está fresca, nos va a dar mejores resultados en esta parte de aquí. Y hablando de los ojos, también los parches de ojos son buenos mantenerlos en el refrigerador. Este tipo de parchecitos, vean acá. Este tipo de parches que son para ponerse acá abajo del ojo. Pues hay que mantenerlo fresco también. Porque la idea es deshinchar esta parte del ojo. Así que si están frescos van a hacer mejor su chamba. Y créeme lo que estando en el refrigerador van a correr el riesgo menos de secarse. Porque ya ves que tienen un tipo líquido y a veces los dejamos afuera y pasan una semana, un mes sin usarlos. Ya cuando vamos a ver están todos secos. Así que mantengámoslos en el refrigerador para que nos hagan resultar una chamba mucho más bonita. Y un trabajo increíble. Y usen sus parchecitos. Claro de que si funcionan, nos ayudan a hidratar y nos ayudan a desinflamar. Y ahí están. Esos son los productos que sí valen la pena. Y que sí deberíamos de guardar en un refrigerador o en un mini fridge de skincare. Todos los links a los mini refrigeradores que yo les recomendaría si quieren comprar. Ahí se los dejo abajo en la caja de información por si quieren ir a verlos. Ya saben que dudas, preguntas, comentarios y hasta mentadas de madre son bienvenidas aquí abajo. Me encanta leerlas. Y a veces hasta responderles. Entonces cuento con ustedes y ustedes ya cuentan con sus videos. Pues todas las semanas hay nuevos videos y a veces todos los días. Así que suscríbase para que no se pierda ni uno de ellos. Y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!